Bueno mi gente, le hablo a su amigo y hermano Martín Peralta, siempre sumando un amigo más. Para mí es un honor, es un privilegio estar aquí visitando a Ricky Bonao. Ricky, para mí es un placer estar aquí contigo, primera vez que vengo a tu casa. Gracias Don Martín, a su vez. Pero además de eso tenemos el super gallina y el super pollito, que Ricky va a empezar de nuevo con nueva fuerza para poderle llevar el alimento a todo el mundo, a todos los amigos que lo necesitan. Dentro de las circunstancias que tenemos y la situación que tenemos, del aumento en todo lo que tenemos, gasolina, en la comida, en todo, también les quiero informar para cuando Ricky se lo entreguen que sepan que el alimento ha subido. Y no es cosa de Ricky ni es cosa de Martín Peralta, es cosa de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero Ricky decidió empezar de nuevo para llevar el alimento a todos sus amigos que le están viviendo. Aquí donde Ricky Bonao los pueden llamar, que tiene el super gallina y el super pollito Martín Peralta, para darle el mejor servicio a todos ustedes. Siempre sumando un amigo más con Martín Peralta. Que Dios los bendiga. Amén.